Ni seis policías podían con Marco Antonio González Mamani, de 37 años, alias Galeno, quien fue intervenido por armar escándalo y golpearlos. El hecho se suscitó en mediaciones del parque industrial, cuando el sujeto manejaba su vehículo de placa de rodaje CSZ-639 en total estado de ebriedad. Galeno trató de evitar la diligencia golpeando a los efectivos policiales que lo intervinieron, por lo cual fue enmarrocado y trasladado a la comisaría González Vigil, donde causó destrozos llegando a romper una mesa. El hecho fue notificado a la fiscal de turno, quien tras constatar la agresión y los destrozos provocados, determinó denunciar a González por los delitos de peligro común, violencia y resistencia a la autoridad. Galeno presenta antecedentes por robo agravado y está ligado a diferentes actos delincuenciales de la ciudad.